¿Qué es la firma de la paz? Bueno, sí, pues muchas gracias. Este acuerdo de paz acaba prácticamente con medio siglo de conflicto con la guerrilla proveniente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Es un acuerdo de 297 páginas. El equipo negociador estuvo compuesto por 16 personas, 8 de cada lado, 8 por parte del gobierno, 8 por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, y los estados garantes, que en este caso acompañaron el proceso, que fueron Cuba. Y que fueron Noruega. Este proceso duró prácticamente cuatro años de negociación en esta ocasión, porque había habido otras intenciones anteriormente, pero ninguna había prosperado como esta. Este documento prácticamente desarrolla seis puntos en el acuerdo, uno que tiene que ver con una reforma rural integral, una participación política de una posible fuerza política por parte de las FARC. En las próximas elecciones, después del 2018, a las siguientes dos ya van a poder tener representación, tanto en la Cámara de Representantes como en la Cámara de Senadores. Podrán alcanzar hasta 10 escaños, 5 y 5, para que tengan representación, pero también es sobre la oportunidad a la oposición y a los grupos radicales, también de poder participar en la vida democrática de Colombia. Otro punto mucho, muy importante, pero también delicado, el cese al fuego y las hostilidades de forma bilateral y definitiva. El acuerdo mantiene prácticamente una calendarización, donde también incluso va a participar Naciones Unidas y otras instancias para ver que esto se cumpla. Esto va a ser muy interesante y, por supuesto, tomará bastante tiempo. Otro cuarto punto del acuerdo es una solución respecto a las drogas ilícitas. Tendrán que haber reconsideraciones respecto a la siembra y consumo, tratando de desarrollar lo que es el concepto de salud pública. Un quinto punto en el acuerdo es precisamente un acuerdo para las víctimas, que fue algo mucho muy delicado en la negociación. También se van a formar prácticamente comisiones para la investigación, para la reparación, para la indemnización. Un sexto tema en el acuerdo o punto son los mecanismos de implementación y verificación del mismo. Esto de manera resumida, pero quiero comentarles que, por ejemplo, en la parte de cese al fuego y lo que es el acuerdo para las víctimas, que van como interdependientes unos puntos con otros, es que no debe pensarse, querido José, que va a haber una amnistía irrestricta y a todos los que participaron en la guerrilla se les va a otorgar. Siempre y cuando se hayan respetado las normas del derecho internacional humanitario que pone límites a las guerras, la amnistía podrá tener paso. Pero cuando se trate de algún tipo de delito que tenga que ver con la tortura, la desaparición forzada, la violencia sexual y otro tipo de lo que son delitos o de lesa humanidad, en ese sentido la amnistía no tendrá lugar. Es decir, tiene procesos importantes. Y vean, ciertamente hay temor, temor entre sectores de la población colombiana de que estos acuerdos logrados de verdad lleven a la paz final, al punto final de la guerra más prolongada en América Latina. ¿Hay temor todavía? Sí, por supuesto, porque el hecho que las FARC entren a esta negociación tan importante no elimina la posibilidad del resurgimiento o endurecimiento de otros grupos de estas características. Y entonces, vamos, el acuerdo cubre estas fuerzas, pero no al resto. Aunque también hay que señalar, Pepe, que en el acuerdo hay un punto que tiene que ver en este cese al fuego también la observancia de que las movilizaciones sociales no se criminalicen y tratar también de echar fuera lo que tiene que ver con el crimen organizado. Entonces, es un acuerdo de proporción estudiante. Podríamos estar dos horas conversando contigo, Iliana, aprendiendo todo. De tu análisis, pero desgraciadamente el tiempo es criminal, lo sabes. Te agradezco mucho esta colaboración muy, muy especial a través de UNO TV Noticias. Hasta pronto, Pepe. Quedo a la orden. Bye. Bye. 있는 noticias ab feel aquí noticias ab Gracias.